F*** you F*** you F*** you Muy bueno brother Nadie sospecharía que parece falso Claro Me gusta mi nombre ahora Mario Neta Y acá tenemos a Max Reiza A la mierda Muy bien, muy bien Siempre, siempre está Siempre está Siempre está ahí brother El chabón no se equivoca Se hubiese puesto ese nombre cuando nació o no El muchacho exactamente A este por mi lo pongan en perfecto A mi no me importa ¿Quién es? No lo conozco Se llama Pantene Este es Shampoo ¿Qué tal bro? Mucho gusto Este es una mano derecha ¿Cómo le puedo poner a este? Head and shoulder ponele Sí, sí, claro que sí Sácate la mano No, tranquilo Sí, sí, tranquilo, tranquilo ¿Te tratas mal esta gente Shampoo? No, no, se le quiere pasar el peor a este pero... Para el pelo ¿Quién? ¿Qué te pasa prospecto? Este es de aquí Es oficial pa El Shampoo es oficial pa No me parece que no se lo había dicho Pero Shampoo, vos sos oficial Escuchate compa Listo, 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 te escucho Alto y claro, eh Dísela a este Dísela a este Dísela a este Dísela a este ¿Sabes lo que fetejé yo para eso? Años tardes No, no es que me llevo un huevo Si no que... Dale, fetejá Fetejá, gato, fetejá 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 Ponete de rodillas y fetejá Ponete a rodillas y fetejá Ponete a bailar, bailes que de, bailes que de Ae 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 Agachado, agachado ¿Qué haces tu pequé? Agraga, 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 agraga Agraga esto, agraga esto Ooooooooooooooooooooooooooo Si, 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 si Uuuu Uuuuuu Te latió, valiente ¿Qué se llama? Repite a Ranga, repite a Rango Ahí está ¿Sabés cómo se tiene que llamar este? No, ¿quién disparó? ¿Quién disparó? Amigo, un tiro Bueno, tío Nacho ponete Ahí te pone el tío Nacho Con jalea real está el chiquete En el orto ¿Y cómo duermen? En los colchones ahí, en los sillones Con tu vieja dormimos Con tu mamá ¿Qué se ríe el chupapeja? ¿Qué tanto podés confiar en Ricky, eh? Mira que te puedo recagar, hijo de puta Mira contra la ventana Che, bueno, compa Vamos a poner un bigote falso Y vamos a pasar una vueltita por el funeral A ver si sigue Bueno, yo voy a conseguirle eso Vamos al funeral de este Nos quieres rapear Vos tenés en tierra Mete, mira, ponelo acá en el Atalo al tanque de explosión este Y le explotamos Le explotamos todo No liate Che, explotará el tanque Sí, sí, explota, explota No, 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 no ¿Esto se explotan? ¿En serio? No, es un peligro Sí, 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 sí Ey, tira un tiro y me voy a la mierda Sí, no, no, no Dale, dale, dale Dale que lo hago volar, lo hago volar, eh Tres Pará, pará, pará Estoy en un pará Que vuelva el arma Dos Uno Hay uno Hay uno Hay en todos lados De esos tanques A mí No le disparamos Vamos a explotar por los hires ¿Alguien disparó? ¿What? No me la acoté Se está quemando Corremos de acá Amigo, está a dos cuadras La comisión Los hires están acá nomás Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¿Y este auto? No ¿Sabes manejar, Ricky? Muchachos Hay un auto Ay, eso ¿Cómo se maneja? Pene Corre, corre, corre Corremos, muchachos No, le falta Dirección Ocean Drive Máscara, máscara, máscara No, al revés Sacate la máscara Che, ¿y ese auto que nos sigue? El nuestro no aparece Es el champú Pequeño General Show, ¿no es verdad? ¿Qué hace, boludo? Está haciendo servicio Pero no está Che, vamos a... ¿Vos decís algo mecánico? Yo no, amigo ¿Y es que les dieron un casamiento? No, no, no Había unos compas que se querían casar Ahí en una montaña En una ubicación Sí Estaba bastante escondida, ¿viste? Está acá Quizá podemos ir ahí a escondernos Porque acabamos de incendiar nuestra ubicación Mario, neta Mario, neta Entro en el barrio la marioneta Che, pará, 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 amigo ¿A dónde vas, hijo de puta? Andá, ¿dónde están los pibes? Andá, ¿dónde están los pibes? ¿A dónde? ¿Y estaban yendo para acá? ¿Pero no están allá? ¿En el coso? Venga, en la estación No sé si lo estaban siguiendo al charlonga Están en la estación Bueno, pará, pará Fren acá que guardo el coso Porque si no Medio que estoy medio juguete Mario, neta Mario, neta Entro en el barrio la marioneta Nadie es mecánico No sos mecánico, vos No, amigo Hay un poli, hay un poli, copa Apurate Son chistes Están de más, ¿eh? Che, este está re de los chistes Del búnker Está de los chistes Una gran metrón en un sopapo Sacate el chaleco, como ir Vamos por Ocean ¿Dónde es el fundal? Ah, debe ser en el cementerio Vamos, vamos a una tienda, muchachos Hay una tienda medio Por eso La de la autopista En la nueva ubicación voy a hacer eso Che, lo que está siguiendo Dale Ah, dale, ¿te vas a hacer eso? Voy a hablar con esa gente Se va por otro lado Dale, papá Mario, neta Mario, neta Entro en el barrio la marioneta ¿Es esta o la otra? ¿Cuál quiere decir? Esta Muchachos, ¿qué tal si me llamo? Elso Brino Endal Me gusta Porque soy italiano Yo soy señor De negra Eh, nos ponemos traje Yo soy flogotaco, ¿eh? A ver Una barba falsa Che, vamos al traje Ah, pará Si me cambio pierdo todas las balas No, no Afirmo Bueno, dítenme lo traje, compa Pero si Tengo mi auto Tengo mi auto Eh, Lies Che, ¿cuál es esa barba falsa, compa? Scarfles en inglés A ver, a ver, a ver Pero, venga Pero, venga Pero, venga Cerrando al barrio la perro Venga Pero, venga Un regante ¿Me están escuchando ustedes? Sí Sí, sí Estoy Yo voy modo otaku Yo voy modo Jesús Yo voy modo hippie Que ahorita mori paz Yo voy modo el raro de la clase Tendríamos que ir a una peluquería A los maquillajes, no Che, ¿dónde está el Que fa ¿Cómo es la barbota falsa? Upa No se diga más Uy, bigote falso, amigo ¿Vale? OK ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Sí, sí. Perfecto. Vecino. No, amigos, somos los primos de Jesucristo. Estoy rey de Sandy, bro. Los hermanos Jesucristo. Vamos a ver si podemos robar algún auto, eh. No tenemos que caer en estos autos con la patente nuestra ni a palo. No. Eh, sí. Además tenemos que pasar por una peluquería, si no se como el maquillaje. Yo creo que el maquillaje no hay problema igual, eh. No, sí, sí. O sea, caemos los cuatro con maquillaje rojo y violeta en la cara. Es raro. Pa' mí. Además hay una cerca. Lo mío es peluquería igual, no es tatuajería. Uy, perdí el chale con la concha de tu madre. Lo mío también es peluquería. ¿Qué es esto, amigo? Dale, champú, que no tenemos todo el día, boludo. No, amigo, estoy re escabio. Da, Carlonga, me diste un escabio en la concha de tu madre. No, ¿qué te tomaste, boludo? Eh. Me diste un escabio, me tomé el escabio que vos me diste, pensé que estaba todo piola y estoy re escabio ahora. ¿Pero sos tonto? No, te tomaste la que dura como 30 minutos. No, la que dura como 30 minutos. Porque en la casa me pediste una birra y yo tenía birra. Pero medio boludo, ¿pa' qué te lo tomás? Dice birra. ¿Pero pa' qué era birra, hijo de rey, mil putas? Porque me pediste. Pero la birra que yo tomaba no te pegaba. Escuchame, pará. Escuchame. Bajate primero, bajate. Y ponete como a correr normal. Qué boludo que sos, compa. Estoy re escabio, amigo. Una concha de tu madre. Re borracho el viejo de mierda. No, macho. Vamos, el power. Vamos, el power. Vamos, el power rey, chepa. Escuchame. La cancha de tu madre, el power. Ponete como para caminar normal, burudo. Así no te bajés a caminar como un pelotudo. Yo voy a caminar, escogiero, hijo. Escuchate. Vamos, vamos. Es un viejo borracho y más con el maquillaje. Bueno, champú. Nos fuimos, compa. Champú, nos fuimos, el pelotudo. Italiano, re culiado. Italiano, la concha de tu madre. Era más fácil pedirlo a los talles. Espera, gato. Qué onda, compo. Borren todos los mensajes del celular, eh. ¿Tarán el cementerio? Vecino. Qué clase de fugitivo somos. Vamos a dar la boca al lobo. Algo que nunca se esperaría a la policía. Pobre Adrián, bro. Estoy haciendo la cabeza, pobre Adrián. Si nos preguntan quién era, un tío nuestro. No, era una persona que nos perdonó un par de multas un par de veces. Somos los rangers. Somos de paleta nosotros, cualquier cosa, muchachos. Todos digan su nombre falso. Igual, acuérdense que la otra vez nos quemamos las huellas, así que no tienen huellas, nada. Yo soy... Agustín... Ranger. Porque él era Power. Ustedes saben dónde es. Y estamos llevando el cementerio. Pero tú... Manden... Ah, es el cementerio, ok. Pero vamos con estos carros o carros? Y estaría bueno... Tratar de robar ahí un... Bueno, este carro... Este carro que yo tengo no es ni mío, eh. No sé si... La verdad, ahí es re vaquero ese auto. Listo. Listo. ¿Nos encontramos en un lugar o los espero ahí directo en el cementerio? ¿Cómo? Y ahí en el semen. Ahí en el semen, dice. ¡Noooo! ¡Qué chido semen dijo! ¡Qué carajo! ¡Bueno! Se están dando cuenta que estamos yendo a funeral de un poli, pero no al de Arco. Bueno... ¿Cuándo fue? No, creo que no fue. No lo hicieron. No, no ha pasado. No lo han hecho todavía. Por eso. Por eso, por eso. Quiero saber cuando lo han hecho, eh. Estaría bueno que lo hagan, men. Pero tampoco era muy importante. Para la gente, creo. Hay un evento. Bajate, hay un evento acá. No sé si es acá adentro. Para nosotros, no para la gente, eh. Exacto. No. No, no, no. No, no... No, 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 no... No, 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 no. ¿Pero vamos a poner ese cuerpo y nos logro? Estarado, es el evento acá, me parece imbécil. No, 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 no. Playboy La ceremonia Están comiendo los sanguchitos ¿Qué? ¿Un cumpleaños de 15 o un funeral? Hijo de puta Pero en el funeral se come Vamos a robar un auto, amigo Quiero ver si están acá primero El cementerio es el que está arriba en Barcos Ricos, ¿no? Sí, enfrente del garage No hubo nada, ¿what? No hay nadie aquí No están acá No hay ni un solo carro aquí Y capaz que ya terminó Seguí, seguí, a ver, seguí derecho No hay nadie Seguí derecho, ¿usted qué? Sí, no hay nadie aquí Estoy yo solo aquí en el cementerio ¡Cerra el orto, imbécil! Déjame entrar a la iglesia a ver Y les aviso Ya terminó Me avisaron Ah, ya terminó, muchacho Ya mataron Sí, sí No Vamos a la tumba ¿Cuál será la tumba? Vamos a buscar si estamos Encontramos la tumba Ey, mierda Me dio difícil Llegarse la tumba Bueno, para, ven acá Esto todavía no hay Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie ¿Cómo le va, cartera? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? Estamos tranquilos Aquí con el chimango Que hemos venido A la muerta, ¿sabes? Claro, compá ¡Órale, perro! Ahí en el oeste Sepultamos los muertos Arriba de una concha Y allá en la concha Sepultamos los muertos En el oeste, compá Claro, compá Claro que sí, compá Con nadie se moría Llemeamos la tumba Vamos a reaccionar ¡Cárdate a este hijo de puta De Power Ranger, compá! Vamos a violarle el cuerpo Pero si no lo llevo a encontrar Saco el revólver a la verga, compá Estoy re contra mil borrachos, compá Me va a costo encontrarlo, compá Sí, se le ve la cara, viejito La concha de tu madre Le gusta mi bigote Le quedaría mejor si fuera de leche, compá ¡A la mierda! ¡Qué partido! Por mi crucecita y la virgencita que está ahí arriba Lo veo y lo mato Ustedes dicen que tirándome un chapuzón Se me va la borrachera, compá Creo que la única forma es que te pegue un tiro, compá ¡Este no será el río Nilo, no, compá! ¿Dónde tiran los muertos? ¡Neeh! ¡Ah, pero está menos profundo que la concha de tu mujer, compá! ¡Ah, la mierda! ¡Oh, me olvidé! ¿Cómo voy a entrarla? Podemos ir a visitar Güello también, compá No sé si se lo recuerdan ¡Mira mi pelo! ¡Está bonito! ¡Órale, compá! ¿Y esto? Hay flores recientes aquí, compá Me parece que es por acá, compá ¿Será esta, compá? Mmm, no sé Ahí dice A ver Venga, 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 vato Creo que esta es la del policía de Orguello El que te la puso hasta el cuello, compá ¡Aaah! ¡A la mierda que tengo fuerza, compá! ¡A la mierda que la birra me va a poder esensuar! ¡Mire, mire! ¡Acá está el pozo, mire! ¡Me vas a dejar rehenco, compá! ¡Te recabio! ¡Amigo, no se pija con la piña! ¡Acá, mire! ¡Todavía no lo taparon, este hijo de puta! ¡Ah! O allá Allá está tapado Uno de estos dos, eh ¡A la verga, compá! ¿Se vería el cuerpo ahí, compá? Para mí es el que está allá, eh Para mí lo enterraron allá fresquito, eh Puede ser, eh ¡A la mierda, compá! ¡Mire nomás, compá! ¡Soy el rey de los muertos, compá! ¡Sí, es acá, es acá, eh! ¡Está recién movida! ¡Al lado de la cruz, como corresponde! ¡Ja, ja, ja! ¡Compá, le queda muy linda la cruz en la tumba, compá! ¡Mira! ¡Descansa en paz! ¡Sí, es acá, eh! ¡Es acá, eh! ¿Cuál es, compá? Justo arriba, le está pisando ¡Me estoy pisando, compá! ¡Sí, sí! ¡Eso, cague! ¡Oh, y justo me dieron ganas de mear! ¡Yo no veo un poli, eh! ¡Porque está muy carado, eh! ¡Ah, compá! ¡Órale! ¡Jálele, pues, perro! ¡Ah! ¡Ah, la verga, compá! ¡Salió tamaño de bebé recién nacido, compá! ¡Creo que este es mi hijo! ¡Ah, sí! ¡Ah, compá! ¡Eso, eso! ¡El escabio me hace doler la panza, compá! ¡No me saco ni el sombrero! ¡Qué diodoro! ¡Pero no te hiciste igual! ¡¿Qué onda?! ¡A la verga, compá! ¡A la verga, compá! ¡Creo que necesito ir al hospital, compá! ¡Demasiado borracho! ¡Miré este igual, eh! ¡Qué se hizo este! ¡Para que se acuerde, compá! ¡Que a la cruz se la respeta, compá! ¡Lo enterraron al lado de la cruz, compá! ¡Chupa, verga! ¡Nos fuimos, compá! ¡Órale, pues! ¡Ah, la concha de tu madre, amigo! ¡Estí borrachísimo! ¡¿Cómo me saco la ebriedad?! ¡Carlonga la concha bien de tu madre! ¡No tengo un tiro nomás porque son... ¡Tiene 14 años! ¡Eso le va a durar como 20 minutos, jefe! ¡Como 30 minutos! ¡Pero cómo mierda me lo saco! ¡No hay una...! ¡Escúcheme! ¡Camine normal, imbécil! ¡Imbécil, tí borracho, compá! ¡No, pero camine normal! ¡No, tí borracho, compá! ¡No puedo caminar normal! ¡No tendría eso! ¡Alma, camino igual de rápido! ¡La concha de tu madre! ¡No, no, mire! ¡Le saco dos kilómetros! ¡Mire! ¡A quién le gano a este! ¡Qué mejor remado que usted! ¡Sáquese el sombrero que le queda horrible, compá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, tranquilo! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡A la mierda, compá! ¡No desconocimos, compá! Oye, compá, ¿y tú dices que la metanfetamina me quita el efecto, pelo? ¡No, no, no! ¡No, compá! ¡Eso tiene como media hora, pero espere! ¡No firma el hospital, compá! ¡No le van a hacer nada en el hospital, caballero! ¿Cómo que no, compá? ¡Yo conozco a alguien que sabe! ¡Se llama tu vieja! ¡No sé si la conocés, compá! ¡Te abandoné hace mucho! ¡No, no! ¡Eso no! ¡No, no! ¡Me miras que no te llamo así, eh! ¿Cómo se llama, compá? ¿Dónde vamos? ¡Te llama Goresgerina! ¡Este está más perdido! ¡A la otra! ¡Este está atrás mío, boludo! ¡Está haciendo lo otro! ¿Y qué tiene que estar atrás, joven? ¿Qué? ¿Yo lo estoy siguiendo, qué? ¡Uh! ¡No, claro! Pero digo, porque te lo digo 50 veces, Lopi Yo, se estaba buleando, ¿verdad? Pero bueno, ahí está No, gente, porque el arma, si vos la tenés en el inventario, la P90 No te la pueden quitar Por más que te caché, ni todo ¡Boludo! Porque, como vos para sacar el arma, tenés que estar cerca de un auto, cuenta como que la sacás de un baúl Entonces, si mientras yo no la tenga en la espalda, al arma larga ¡Uh! ¡Ese auto! Ellos no me la pueden quitar ¡Bajo! ¿Qué hacen? Oye, creo que... Creo que solo conozco, compa ¡Vamos, vamos! ¡Pero mire esa señorita! ¡Hola, hola! ¡Hola, compa! ¿Cómo le va? ¡Uh! ¿Qué hace con bandana? ¡What the fuck, compa! ¿What the fuck? Esta debe ser... Acabo de salir a una sala de operación y no tengo una bandana Tiene una bandana negra, compa, por favor, no me haga daño, compa ¿Cómo es una bandana? ¿Pero qué? ¿Es un barbijo? ¡Qué barbijo, claro! Sí, sí, ahora le dicen así Entonces, lo que tengo en la espalda es un matasuegra, compa Yo no le veo nada en la espalda Ay, yo no tengo nada en la espalda, compa No Es una gomera ¿No te manda en la espalda y necesita masajes? Sí, sí En la espalda y en la bola, compa ¡Mentira, mentira, jodita, mi toro! No, bueno Hola, la verga, señorita ¿Cómo anda? Escúchame, señorita, estoy bastante borracho No, bueno, no me anima No me den algo para la resacta, compa Yo digo a mí, pa, una curita ahí de lo bandán, diga Yo también necesito una curita, tío, chupija, compa ¡Hijo de mierda, ahora se ven los teletubbies! Chupame la bola, vos, pelotudito A ver, señorita Peme la verga, viejo A ver si funciona esa pastillita, compa Ojo, ve que no te estoy dando cualquier cosa Porque esta tiene bandana Es una criminal Sí, sí, pa' mitad Pa' mitad De última, pega mejor con el escabio, compa Vos sabés que sí, rey Nos la da a matar en la pera, compa Uy, que escapa la doctora O sea que yo esperé tres horas de la resaca Porque no venía en el hospital Pero si vos es pelotudo, no es la culpa de la doctora Horrible No, hijo de puta Quieto No Doctora, entró uno con bandana No, hijo de puta No, hijo de puta Cagón No, señorita, ¿sabes qué? No tenemos pero no le vamos a decir a nadie Que usted anda en mascarada No estoy en mascarada, ¿qué hace? No, hijo de puta No, hijo de puta No, hijo de puta Me dormís Me dormís Me dormís Che, frená la pelea que tenés en el hall, porfa, Petroba No, hijo de puta Lo frené, doctora Mítico, el palo, doctora En el norte solemo Suele pasar así los problemas Me gusta esa ropita que tienen ahora, ¿eh? Lindo pijama, Doc Se le marcan mal las manos ¿Por qué se está golpeando? ¿Quién está golpeando a quién? Se desmachó por dolor de panza, compá Me parece que no haber escuchado nada, ¿eh? Hablando de Roma ¿Quién está seguro? Segurísimo Por protocolo Yo necesitaría una cosa, caballera Necesitaría Comprar un bote A ver, señorita Estoy perfecto Entonces retirar Estoy esperando a mi compadre No, no, caballera Parra nada No lo sé, señorita Yo le estoy viendo sangre en el brazo al caballero Puede ser que haya batido al sujeto a los golpes limpios Podemos revisar la cámara, ¿eh? No se haga, ¿eh? Ahora, estas dos parecen hermanas Esta tiene... Esta está más linda A ver Tienes razón, ¿eh? Me gustan más sus orejas Sí, sí Me gustan más sus boobies ¿Cómo? Sus boobies En el norte le decimos bubies Al sombrero, señorita Sí, sí, ya sé Yo soy del norte también Por eso Por eso Sus boobies son mejores que la boobie de ella Pero... Pero de acá veo el tamaño, caballera De su sombrero A ver, jugamos con esta ¿Qué le parece? A ver, ahí va, ¿eh? Eso es Ahí va, ¿eh? Eso es, dale, dale ¡Boh! Uy, rompí el hilo a toda la puta madre No, bueno Mejor se van, ¿eh? No te voy, ¿eh? Soy el Jesús negro, caballera Por si preguntan por mí Y yo el Jesús blanco, ¿eh? Jesús de la Ferrere, caballera Me presento Un gusto Jesús de la Ferrere Sí, sí Me parece que voy a usar este acento Que está un poco más facherro Cuando yo digo en las rotondas En las puta rotondas, ¿me oyó? ¿Cómo decir? Por rotacola Se retiran los caballeros Che A ver, dos Creo que no tiene pulso, caballera Sí, suele tener morretones Porque usted es golpear ¿Quién golpear, eh? No decir cosas que no hacer, eh Mirre, caballera Lo único que yo le voy a decir Es que No creo que salga vivo Luego de que haya recibido algo De todo esto, caballera No lo creo No creo que haya sido yo Porque si no No tendría pulso Ah, se le fue el asiento A la mierda A la mierda Se juntaron los bonobones Allá en el norte Lo más cerca de una señorita Que tengo es una oveja Sí, sí Y la hago señorita Todas las mañanas Antes de irme a trabajar Espero no suene mal, eh Y no malpiensen Flor de bomba Flor de bomba Se está agarrando Qué oble Ay, 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 ay Hola, mi Ya me quiere llevar Para el cuartito esta Ja, ja, nos vemos Oh, sí, caballera Usted sí que sabe Conquistar mujeres Gracias, gracias Pero en otra vida no, eh Caballera, me parece que su compañero me cobró mil pesos y no me dio un botequín Mi nombre es Me recontra cagarro, caballera ¿Eh? ¿Tú no vas a revisar bien? No, creo que me dio metanfetamina Porque yo botiquín no veo, caballera Yo regalarme una chasta A ver, con la verdad ¿También usted? Esto, compañero, está pensando ¿Cómo estás, tía Clotilde? Hola, nene, ¿cómo estás? Todo bien, acá en el hospital, caballero ¿Cómo, nene? ¿Cómo vas? ¿Qué haces ahí? Estoy currando heridas Ahora salgo y la llamo, tía Bueno, nene Cuídate, por favor Que me hace sentir mal a la tía La semana a la tía Tía Clotilde, usted tranquila Tómese los medicamentos En un par de horas voy para allá Pelotudo No me insultes, nene Vieja drogadicta ¿Qué sabe? ¿Usted no puede el hijo? ¿O qué? Si quiere, yo le ayudo, eh No, no, caballero Me lo llevo, con su permiso me lo llevo Señorita, si es tan amable Perrimetro, disculpe Se retira el caballero Retirado No, no, no Vamos a terminar El ladrano perico murió, ma Rata roja, compa Oye, idiota ¿Qué te vistió? ¿Tu madre? Ya, ya, ya ¿Quién te diga? ¿Quién te parece la tuya esposa? ¿Quién es este, amigo? ¿Cómo es? ¿Quién es solo? Amigo que tuvo 24 horas para cambiarse y para vestirse como un pelotudo El sorete Mi nombre es Elso, bro El sorete, ¿so? El sobrino Que no puedo abrir el auto, espere, porque está esta bici de mierda Puta madre Concho de la lorra Ah, rayos, quiero ver si lukeo vehículo ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Vamos a sacar el... A ver, a ver Estamos, eh Ya lo estacioné Vamos a arreglar el auto No, se rompió No me la conté, caballero ¿Tenés kit? ¿Tenés kit ahí vos? No No, no La concha de tu madre Que tengan una linda noche Igualmente Igual Pero qué cosa me avisan, eh 0800 Jesús 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 de la Ferrera, mi nombre, caballeros Por si quieren alguna plegaria Ya saben a quién rezar, le dejo mi tarjeta Sí, sí, sí La que se puede meter por la canaleta La puta madre Ah, muy bien, si le bajó, venga con nosotros, sí, señorita Se dio cuenta, eh Muy afortunado, caballero Luego recomiéndeme dónde comprar peluca de ese color Me gusta mucho En una de esas luqueo tremenda pelirrosa como un té Adiós, caballero Vaya, vaya al garage Mucho, mucho pan para ese salame, caballero Vaya al garage, le estoy diciendo Caballero, que no entendió el plato de colo A ver Señores Cuando yo digo en la puta rotonda es en la puta rotonda, ¿me oí oí? Oído, oído ¿Dónde estás, caballero? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vos, hijo de puta? Eh, acá, ¿dónde estás vos? ¿Es el del auto verde? No lo había pintado Este no, este es otro Ah, pero tiene el auto igual, vos sos un buen caballero Uno es un RS y uno es un normal Vamos a buscar a Emilio Rose ¿Cuál sería de todos? Exorcista de Emilio Rose Perfecto Ahora, ¿dónde quedó el otro? No, pero mira si se enojan ¿Dónde está? Seguí, me va Estamos yendo para Regalpor ¿Por qué estamos así? Porque estamos en refugitivo, papu Uy, sabísimo Estaba regalada ya Che, ¿y en Longa, car? Se quedó en el hospital, es Cae la tarde Y yo pateo Por eso le digo que no siga el GPS Porque si es Hacia la villa con mi gente Y con mi pibe Que olor a pata No creo que se haga hoy, amigo Está bien, caballero Caballero ¿Cómo le va? ¿Qué le pasó? Está bien, caballero Linda nave tiene Debe tener mucho dinero ¡No! ¡Ah, asesino! ¡Asesino! Estaba yendo a esconder el cadáver Asesino A ver, caballeros Tenemos un sujeto aquí Que está matando mujeres ¿Usted? Por favor, vení urgente Usted está Usted habrá matado a esta mujer No, no Yo me maté ¿Qué mierda hace esta mujer muerta Al lado de usted Escondida en un lugar Donde no hay nadie, caballero? ¿Y por qué está vestido Combinando con el auto? Hijo de re, mi puta Si es dorado No es naranja Pero tiene naranja también, eh No lo sé, caballero Si no es suyo Entonces no le molestaría Que me lo lleve Es el chabón que está ahí Le va a molestar ¿De qué chabón, caballero? ¿De qué chabón? A ver Este que está acá tirado Pero no es una mujer suela Este, no es un chabón Está lindo este, eh Yo le veo tremendos pezones Me voy en este A ver Permiso para que no se levante Y no me reclame el auto Compañero Córrase Ahí estamos ¡A la mierda! El peluca Ahí está Así no se levanta No, caballero ¿Qué hace? Va a matar a una persona Idiota Y perro Quiero el auto Entonces, caballero ¿Qué es esta persona suya? ¿Y qué hace por aquí? En un lugar tan recóndito Como este No, este Este es el El día del concesionario Erra Erra ¿De qué concesionario? El Luxurri Otro auto más ¿Y este quién es? Este vino al depósito Compró un auto Y cuando salió Chocó ¿Quién? O sea que este auto Lo compró El nuevo ¿Y este sujeto Quien ser? ¿Usted quién ser, señor? ¿Qué anda necesitando? Ok, caballero ¿Por qué no cargar A esta persona Y la lleva al hospital Antes que se desangre? Y no sé si Espera una ¿Usted llamaba una ambulancia? Y medio, boludo Espera una ambulancia Caballero Teniendo tremendos Entornos ¿Usted, boludo? Me lo llevo Obviamente, caballero Que lo acudimos nosotros Contrato gratis Asesino Espera, caballero ¿Qué es de ese ahí? Por favor ¿Qué es de ese? Quédese quieto Somos las policías mundiales De la PPR Sí, señor Caché Hola Se me queda aquí Vamos a ser Viento de un asesinato A la mierda Hay un cadáver Y este tiene preservativo De todos los tamaños No sé qué pensar, caballero A la pelotita, caballero Esto me suena a asesinato, caballero ¿Desde cuándo hay preservativo? ¿Qué te importa? Igual nunca lo vas a usar, idiota Ya no sé Pero me hago una paja Y no me tengo que limpiar A la mierda, caballero Usted sabe más rápido Debe uno Está bien Me voy a dormir A dormir con los peces Deme un preservativo, por favor Ahí está Me ahorro Gracias Esto se usa como Bueno, caballero Váyase antes Que se le dé sangre Vaya Aguante la ferrarre ¿Me oyó? Vamos a buscar El cargamento Ese de allá De cargamento, caballero Nosotros solo vinimos a dar unas vueltitas Por aquí Pero de los panes, caballero De los panes Esperá que se vaya, pelotudo Estoy yendo para el otro lado, imbécil A propósito Que mierda Voy para donde Al galpón Dalele Ya nos sacamos esta ropa Ah, qué onda Al final con el ¿Tienes los 72 chalecos vos, compa? Uy, lo estoy con el otro auto Pero bueno ¿Pero los 72 te entraron? No, no, no Acá tengo unos pares Ah, ¿qué pasó? ¿Qué onda con el pelado? El doc ¿Qué se hace al final? Llegó la cirugía y eso Ay, ¿qué onda? ¿Por qué tengo tantos votos, amigo? ¿Cuatro votos? ¿Tenemos tantos votos? ¿Tenemos tantos votos? ¿Tenemos tantos votos? Ah, va Sí, sí Ah, vamos a ver Ah, ahora hay un ropero, ¿eh? Ahá Pero ya van a tener guardado ese violeta A ver, a ver, a ver Es terrible Percibir Que vendrán Y no sabes el dolor Vamos, el ropero A ver, a ver, a ver ¿Cuál es el oficin 9? El oficin 9 era el hogar Un fit 4 Un fit 4 Un fit Un sort Cuatro ¡A la mierda! No, ¿qué? Me quise vestir de civil Y estoy más negro que nunca Estoy returro, amigo ¿Qué onda? Me había olvidado No me hizo eso Ahí está ¿De violeta o de blanco? ¿De violeta? No, no No, no Mirate que guardé Nada, güey Cubán, chen, chen A ver, ¿qué peloteo con esto? ¡Ja! ¡Mirá, esa la tenías! ¡Ja, ja! No olvidaste Tenía la bandana guardada La de 94 Me levantando la manito ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Oh, me salió la con 184 Vamos con un sí, compañero Sí, sí Vayan con una pistola Y aparte algo más pesado Excluye ¿Hoy vamos a petar azul eso O vamos a hacer otra cosa? Depende cuánto sea Está llegando el chicloso, eh ¿Qué pasó con el gome, amigo? Nunca más lo vi No sé qué onda Somos cinco De momento somos seis Che, Sabatini me mandó un mensaje igual, eh Siete Faltaría el mudo Faltería el mudo Ok Che, ¿y qué más? ¿Dónde está el exorcista? Está adentro ¿Está adentro? Díganle la frecuencia 95.5 ¿Vos sos el exorcista? No, vos sos ¿Cuánto chaleco encima? Uno, uno Uno puesto y uno encima uno solo Puesto A ver, a ver, a ver No le digo bien No se va a ser mi padre No me tengo melancolía Y luego esta forma me mata Que te van repagadando Muy bien Porque es tan cruel el amor Que no me dejo olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego te pone una pargata Que grande Richard La puta madre No 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 Nos pondemos Vamos arriba del techo Si no Pero escondela Ah, ni garage, ni garage Nosotros, ni garage No, ustedes No, ustedes No, no No, no Eso no es el shampoo Es el tema No, esa moto es tuya Carlonga Orala Orala Me la va al agua Tiralo al agua Es el shampoo Tiralo al agua No hace falta que lo escondan Que lo escondan atrás Esta moto está Está en la mierda O sea, no la puedo guardar No pasa nada Y se guardó La tiró al agua La tiró al agua No, amigo No, no la tiró al agua Escóndela por acá atrás Nomás Ustedes estaban con el calcón ¿Verdad? Si, si ¿Vos qué onda? ¿Dónde anda? Estoy con el que Si vamos para allá Creo que tuvo un Le duele la cabeza O algo Ya viene Ya con mi cruz Y me quedo abajo Ah, exorcist Ah, ok ¿Quién exorcist? El exorcista, ¿no? Ay, bueno Bueno, estoy por la mierda El pati, boludo Voy a adelantar A ver si viene la poli ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me deja olvidar Pinta un tiroteo igual Pinta un tiroteo igual ¿Eh? ¿Pero justo acá? Sí, sí Nada, nada Cagame la tiro Pónganse charico Por los dos igual Todavía no No, ni en pedo Yo igual veo la entrada Así que tranqui Les aviso Vienen ¿Serio? ¿No escucharon las sirenas? O estoy loco No, no, creo que estás loco Pero es que yo igual Me estoy acercando Tranqui Bueno, fue Por la duda Hijo de la gran puta Del chat ¿Qué onda el chat? Ibox Yo acá tengo toda la visual ¿Mete a Ibox? Ah, ojo Puedo meter a Ibox ¿Está activo el Ibox? Boludo Todos tiraron ¿Por qué esa orden De tirar el auto Al agua, amigo? Están guardados A ver ¿Quién tiró El auto al agua? ¿El shampoo? Creo que sí Porque ese era robado Pero se escondía Y era más fácil, boludo Ahora no tengo Para sacar la P90 Sin pintabondo Sí, amigo Tenés mi auto Sí, pero hay que sacarlo De garaje y todo, boludo Dejaba uno escondido Acá atrás Y era lo mismo Además La onda de esconder Los autos Es si son tuyos No si no son tuyos Si no son tuyos No perdés nada ¿Qué gana de cagarme a tiros? Che, entrá Ibox Si estás entrá Estoy en el techo Del edificio más alto Aquí ¿Vos tiraste el auto Al final? Sí, sí Yo sigo órdenes En la venta De hace rato Che, shampoo ¿Estás activo vos? Porque Pero full full Sí, sí Acabo de salir al trabajo Por eso no estaba Haciendo mucho Porque estaba trabajando Pero ya salí Ya acabo de salir Yo iba así Ya Estamos activos Y lo vamos a buscar Los azules Hijo de puta Si somos ocho Lo vamos a buscar Los azules Hijo de puta ¿Cómo le va muchachos? Hola ¿Qué es lo que? Escuchá Estoy acá Estoy medio parado Acá en la calle Viste, medio tranca ¿Qué ando? Estamos acá en el galpón Esperando que llegue El galpón ¿Dónde están? Para arrancar los tiros Bueno Yo no tengo auto Para ir Decime Ubi Que el hotel No va a venir La poli Te vamos a buscar Sí, no creo que vengan Estén en el edificio Más alto aquí Arriba El edificio Que está aquí No sé Cómo explicarles Pero no va nadie Igual que venía Una patrolla Lo acribillábamos mal Bueno ¿Sale Cazar Azule? Sí, yo voy a ir A la peli buscaría Un segundito Que me quiero poner Un maquillaje Esperá, esperá Nos faltaría ¿Vamos 100 entonces? El exorcista No, no, no No está en radio Me parece Puedo llamar al Judas Boludo Ah, bueno Dale Sí, sí El Judas me había dicho Que cualquier cosa Estaba ahí Ready Ripa lo tiro, loco Espérame Déjenme Déjenme Bajar Para que me suba un auto Que tiene el mío Ah, ya se fueron todos Boludos No me lo conté Ahí me busco Acá en la poli Yo estoy, yo estoy Tranquilo Ah, bueno, bueno Ahí estoy Bajando el edificio Este De alto Y aquí estoy Estoy mandando algo por el disco A ver si sale la guerra O no Acá está Mirá interno ahí Sabatini Acá está Sabatini Con Exodia En el galpón ¿Qué tal los pibes? No ¿Por qué es tan cruel? ¿Por qué es tan cruel? Todo bien ¿Usted? Estamos ATR Perro cumbia Cajeta de la piel a la gato Y hoy tuvimos una reunión con Ricky Y bueno Después mirá Twitter Fijate cómo lo amenazan a Ricky Todos los creeps Que le van a cortar el cuello Que lo van a matar No sé qué Así que yo lo llamé Sí, sí Todo Twitter Que lo están buscando No sé qué Así que yo lo llamé Y le dije Que a él no le tocan ni a Pablo Y que cualquier cosa Nos mande Uy Y caemos todos con AK-47 Y lo hacemos pija A los creeps ¿Qué mierda pinta hoy? Así que Eso Ok Aparte de eso ¿Qué otra cosa? Aparte de eso Le dijimos lo de Power Y nada Nos va a conseguir El DNI falso para todos Después Tienen que pasarle el nombre Ahí del apellido Ustedes cada uno Falso, ¿no? Obviamente que quieren Así Cualquier cosa Si caemos Tenemos un mínimo plan B Obviamente no nos asegura nada Tener un DNI falso Pero Pero qué sé yo Al menos Al menos algo es algo ¿Entendés? Alguno que otro policía Se come el brazo siempre Y nada Y lo próximo Es que tenemos que planear un yate Para después hacer un yate El human y el central Más vale Eso sale por así ¿Se fue la francesa? ¿Okey? Olvidate ¿Por qué? ¿Estén no entiendes Que viví en los 15 años En Buenos Aires? ¿Eres tonto o qué? ¿Okey? ¿Vuera? ¿Eso también viví de chiquito, ¿eh? ¿Eh? ¿Dejen las juzis? ¿Aquí por los menos? Dejamos la UCI, ¿no? Y por ahora estoy esperando a ver en qué sigue, ¿eh? Ahí le pregunté al informante si va a los azules. Si los azules están en la ciudad, guardamos la UCI y todo, y los vamos a pistolitas. Pero si no están, bueno, vamos. Ayer me hice una masacre, ¿vale? Ayer me hice una masacre a dos manos. Yo en la segunda ronda con el salchichón. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo en la tercera corrí, ¿eh? Yo en la tercera me tuve que ir, amigo. No, si. Hablame por radio, burla. Estaba así. Si, perdón. Oh, de lo bigote, compa. ¿Qué dijiste? ¿Qué querés que vamos a hacer? ¿Vos con un chale o qué, Ana? Si, un chale puesto y uno... Bueno, uno puesto nomás, porque el de repuesto nunca lo usamos, creo. Si, si. Un chale puesto. Igual yo diría que no te lo pongas, o sea, quedatelo y listo. Ok, perdón. No, no, si, si, si. Como no lo tenia, justo tenia la bandana ahí guardada, y bueno, la bandana... Uy, amigo, que colgado que soy, boludo. Estaba el Cholo, me dijo que lo vayó casi 40 minutos. ¿Pasó? Ahí vengo, voy a buscarlo. Mi primo está en el B. Voy al trango, que estoy re chill, boludo. ¿Quién es tu primo? El Huda. Ah, cierto que era tu primo. Ok, no le pase su vida ahí. No, no, obviamente. Le dije que si salía, lo pasaba a buscar. Que te prohíbe pensar que me... Bueno, igual, si participa con nosotros va a tener que saber ese lugar. De última, después le... Le hacemos la de Men in Black. No, no va a saber. Claro. No, claro. No te puedo considerar que sí. Un buen tirador. No, a ver, leelo. No. Pasa que... Somos siete, ¿no? Es Camilo Ramiro así que tranqui. ¿Sí? ¿Hace mucho? Y... Dos días, por ahí. Tiene confianza conmigo. Mmm... Puede ser, puede ser. Yo tengo al Peppa ahí vendiendo meta, ahorita mismo. No, no, no. El Peppa es informante. Él 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 nos puede... Me parece muy tierno. Quiero un toque informe por esto. ¿Quién lo mataría? Cholo, estoy acá, ¿eh? Uh, mira Zabatini. Voy. Sí, Zabatini se está abriendo de pierna. ¿Estás abajo o arriba? Estoy en el garage de abajo, de enfrente del central. Uh, bueno. Yo estoy arriba. Ahí abajo. ¿Cómo subiste? Y acá te mandé la UBI. ¿Por eso existe en la UBI? Bueno, bueno. Pero es arriba. Subo, subo, subo. Dale, dale. Concha tu madre. Porque es tan real el amor. Y el oficial Cayo preguntó. A lo que mamá lo respondió. ¿Cómo dijo? Y a lo que... Siempre con la cabeza para adelante. Nunca gacha, bro. Tengo unas ganas de rullar con esta mierda. ¿Cómo me vas a mandar el video para editártelo? Estoy esperando al... Al del video, pero... Creo que Cayo respondió. Alamo. Un rato y no me lo pasó. Es que vuelo por el interno, no te lo puede pasar, eh. Es que vuelo por el interno, no te lo puede pasar, eh. Es que vuelo por el interno, no te lo puede pasar, eh. No, no te lo puede pasar, eh. No, no te lo puede pasar, eh. No, no te lo puede pasar al otro lado que querés. Al del video, ahora. Que me lo pase de... Porque a mí no me... Pase directamente a mí. Y así lo mando. ¿Pero sabes quién es, no? De acá tipo. El narcotraficante estupefaciente. Ah, perfecto, perfecto. Yo le digo entonces. Vale. Buen nombre. Tu mamá es un hombre. Me ha tardado, anda. Comentan que sí. Me alegro, entonces. Y te decía el verdadero significado de mamalo. Pero es bastante corto. Che, y estás seguro que... A ver, será que mamalo es una palabra que usa... Te contestaron ahí... Creo que según informa... Creo que según informante dicen que... Se fueron a la ciudad al lado que el domingo van a estar, me parece. O... Ok, ok. A la mierda. Bueno, entonces, muchachos. Sale ese yate. ¡Ja! Bueno, pintado es. Nada bueno. Y... Bueno. Ah, ¿en serio lo están diciendo? Sale ese yate sin preparativo, bro, sin conocer una mierda. Pero compas... El tema si caemos nada más. Somos... Tenemos un camello... Tendríamos que estar los... No, tenemos un camello, ¿no? Los cosas. Eh... Y coso. El... El Judas. Ah, el Judas. Ah, pero esos tontos se dan cuenta, imbécil. Falta el Gomi, boludo. Concha la lora. Por eso, no sé... Eh... Hay que... Si querés le escribo por interno. No sé qué bebra que está haciendo. Se mucho. Dale por interno al Gomi, que no lo veo hace un montón. Dale, dale, escribo. Si cae el Gomi, amigo, vamos a caer al perro, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Y... Ustedes dos. Mmm... No las... No sé si la veo muy bien caer así. Que caer perro. Pero... Se supone que es a los tiros, ¿verdad? Meja, no es tan difícil eso. La cosa es que necesitamos... Estactos, ¿eh? Obvio, obvio. Pero eso, por ejemplo, si viene el Gomi, ¿vos qué decís? ¿Nos fuimos? Yo me mando a uno. Yo digo que la bancamos bastante bien. Si escuchan, nos posicionamos bien. Va a salir bien. Igual acá, todos los que estamos conocemos el yate, ¿o no? O sea, no al cien por cien, pero... Ah, si da monaca, te hago estrazos. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Queda monaca y cinco polis me bajo mínimo. Yo quiero... Yo quiero ir... Con Mosquete y UC. O dame una pistola sola. Ya fue. Estoy pegando yo. Yo con una P91 UCI estoy bien. Nada. Hay que anular abajo nada más los ascensores y ya estamos. Pistola... Yo tengo... Una buena terpenca ahí. Pero tiene que ir acá. No a pistola. Le damos, le damos así, jaja. Bueno, ¿están seguros, muchachos? Lo único que si creemos es el problema nada más. No, muy jugados, eh. ¿Y por qué no esperamos a que nos den el DNI falso? Que... A mí me lo estaban por entregar. Ah, es verdad. Sí, sí, no. Es que sí o sí hay que hacerlo con el DNI falso. Y supuestamente ahora en el toque, eh. Quiero una reunión ahí con el hacker. A ver si podemos... Yo creo que después del favor que le hicimos le dimos la cabeza de un oficial. Al menos la recompensa que nos gira un par de DNI gratis. ¿Un par? Hasta para vender DNI tenemos que tener más o menos. ¿Por qué no pedimos un curma blindado? ¿Para qué parir? ¿Por el agua del yate? No, bueno... Es que no se puede hacer un main sin tener lo que te da el yate, ¿no? Para, 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 para. El yate se hace fácil. Para, 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 para. ¿Querés cambiarle un favor a los hackers? Sí. Que estén en el pendrive que te da el yate, nos ahorramos el yate. No, pero no podés hacer el yate igual, amigo. No sé, yo nunca hice un yate. El yate es un dolor de cabeza. pero si querés ahorrarte el yate porque hay que esperar le pedís eso y el yate lo hacés mañana o pasado no quiere decir que no lo haga a la mierda quiere decir que te ahorrás pero si vamos a hacer algo rápido creo que el yate nos conviene más porque el human es mucho más difícil que el yate me imagino el human hay que prepararlo el yate es más rápido el human no, el human con preparativo el más grande o el central che, está en celo la francesa una gana del exorcista tiene una gana que le saquen el demonio tiene tirale la bobendita exorcista tirale la bobendita tirale la bobendita una gana de una mocha tiene que rápido se olvidó del tibu bueno muchachos vamos a cazar poli ya estaban rejugados estaban de fugitivo y mataban a poli porque si bueno no se muchachos yo diría hacemos la joye con micro un blindado hey pinta pinta joye por mi si yo amigo con una micro oh si no es que fue ya la mujer ya no me fui a este ya no me fui a este yo soy de mi lugar si quieres no tengo ningún problema yo era problema yo era problema más grande yo digo el yate pasa que falta uno para el yate yo me fui a este y vamos a tener una de ahí también a gome le puse y nada es lo mismo igual la fichería o el yate sin del nieve es completamente lo mismo el mudo en el que caemos la cagamos muchacho no importa si estamos en una persecución robando o que se es que en realidad no creo que la cagamos muchacho no nos creemos obviamente que nos mintió Johnson cuando lo interrogamos pero el dijo que el único que sabía que era de la crew era Ryan Booth te puedo haber mentido fácil si si para mi me mintió no se que el piloto está tan jugado de Ryan y Arco y Arco y Arco ven ahí Merrickson ya se papito donde andas por acá por la city vos estoy acá también por por el oeste más o menos por la playa ok te pasa una ubi y te caes dale mandame dale dale que te quiero decir algo tengo uno solo me tienen que me tienen que fabricar los otros pero tengo para vos escuchame si de paso te quería comentar algo que vale ahora te comento pasamos mi ocasión ok ok dale che Evox pinchó lo de lo de azules no está no es como muy pequeño para conocer eso púpame la pica champú se desperta en porno ya ya estás francés ahí dígalo pero posta vamos a hacerlo posta dígalo dígalo 10 páginas porno si no me tienes que se soplar en Vito ¿verdad o ya? uno me sé 10 dale 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 instagram porjao xvideos xnxx creo que era xxx tentación xx tentación dale no no me sé más compa dale no te salgo dale que te hacen este la sabés más fácil que el abecedario de la página porno para para muchachos me están re explotando si si apájate te está explotando página buena seguida buena seguida chupame la pija nada no lo voy a hacer prospectar Ivo gente faltan dos días por el wipe se van a la mierda me voy de la organización nos vemos me llevo te vas todos con un tiro a tu hermana le encajo mentera 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 la típica de ¿estás seguro de lo que decís? imagina si apresiona el monte no es mi culpa bueno negativo el procedimiento me encantaría si no vamos a una folle compa odiate bueno vayan entonces anda vos anda vos para no salgo para no salgo no 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 yo me salgo se le ha re jugado se le ha re jugado andate que iba a ser re jugado que gol vayan ustedes bueno vayan muchachos disfruten disfruten que le vaya bien yo me voy a estar escondidito listo no no preferir descansar tío acá que es su gusto porque no vamos en bici por la ciudad como hacíamos bueno estamos viviendo Sandy o querido en bici por la ciudad bici gang bici compa vamos a carnal tiro con el primer boludo que salga al frente dale llegó alguien tío ya ha llegado alguien que hace que hace tranquilo Ricky te he apuntado primero malora tu vida imbécil tranquilo Ricky tranquilo Ricky martin alto saco de serpiente tengo ocho tengo ocho tengo ocho tengo ocho que onda rick and morty que onda con la banda como piola que onda con el Ricky y morty vamos vamos quien se sube quien se sube vamos vamos para la fetichola no no de la mano con el estoy bien guachín como estás amigo todo tranca copa vos que onda broder que onda broder que 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 pero están en fábrica tenían sólo un impostor ok perfecto se lo perdieron de la base de datos al salchí y el otro lo están fabricando el único que tenía la base de datos exactamente no sé cómo se maneja esa gente así que le pregunté me dijeron ya se lo enviamos al principio y después me dijeron no 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 lo estamos fabricando nada más te podemos dar el tuyo a ver fijate probarlo perfecto parece falso bueno nos fuimos si escucharme con esta gente de mierda yo tengo el teléfono de este pibe y íbamos a hablar el otro día por eso mismo por eso mismo podemos utilizar eso mismo de si le de hablar y lo acribillamos es complicado es complicado es complicado sería ideal que sea así como que es complicado compa no es complicado y si amigo segurísimo ya sé que no es complicado ya sé que no es complicado entiendo tu complicación pero hablando de esa complicación es cero complicado te usamos de carnada y nosotros lo acribillamos la complicación no es tan complicada compa y bueno pero sólo que pasa que cuando la complicación y los complicados se juntan forma una complicadez que es muy complicado pero no es nada complicado bro mira como está buena la pa ¡es cubido papá! ¿qué te pasa con el cuy? no bueno compa tenemos que hacer una joyería así que si me disculpas soy mi rehen venite para acá Bueno ¿Todo piola entonces? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos activos? ¿Van a hacer eso o hacemos eso o hacemos lo otro? Y es que los asesino que yo sepa Según nuestro informante no están en la ciudad No me la conté Sí, sí, asegurado Pero bueno, quedamos así entonces igual ¿Hacemos esa? Sí, esa la hacemos para mañana ¿Qué pasa con vos? ¿Qué te pasa con vos que te estás re-conociendo? ¿Qué te pasa, chico de puta? ¿Querés más, 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 más? Dale, mándale, mándale, mándale No, bolola, fue la San Francesa Dale, 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 mándale, mándale Mándale, mándale si sos picante No, salgan, salgan, salgan Bueno, compa Nos fuimos, nos fuimos Nos vemos entonces, hasta luego, muchachos Ah, bueno, va a la siguiente Ah, es una pared No, 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 no Si, háganlas Tiene otra cosa que ser Si todos están para quedarse A quédense Porque yo estoy medio cansado Y prefiero un día Que pueda ahora Pum, descansar Ok, compa Listo entonces Bueno, nos vemos Fanchero, se me cuida, compa No vamos acá de perro ni de onda Usá forro Nos vemos, Rickson Nos vemos, salchicho Nos fuimos, nos fuimos a robar Nos fuimos a robar Dale, dale, nos fuimos a robar Nos fuimos a robar, compa Nos fuimos a robar Nos fuimos a robar Compa, nos fuimos a robar Con Ren, muchachos Vamos a agarrar un Ren Y vamos a romperle la cabeza Y apenas le rompo la cabeza al Ren Le rompo la cabeza al Poli Obviamente en caso De que la Poli No quiera negociar ¿Quién se sube? ¿A Washington? Sí, sí ¿Un solo chale entonces? Ya que no sé cuántos tenemos Llévense dos chales Uno puesto y uno... Yo me llevo uno puesto nomás Mira que tono es como lo de la otra vez En las joyas sí usan los dos a veces Nooo Me la conté que aparecía en el hospi Muchachos, estoy en el hospi No sé qué pasó Tuve como... Una secuencia muy rara Listo Bueno, va No, mentira Te vamos acá, compa Uh, ni me escuchó No, no podemos hacer yate No, volví ¿Qué? ¿Qué? Perdí todo encima Bueno, al menos te ahorraste el Uber, compa Amigo Esto fue muy raro Para, salí Salí y vuelve a entrar, amigo ¿Eh? No, ni en pedo Pero es capaz que te armá Bueno, a ver Y en una de esas capaz que salgo con un AK No, compa Tengo una bazooka Vea Yo voy con una micropussy, me parece Yo también, yo también ¿Puedo ir con una micropussy? Nunca usé una Anda, Pedro, mira Si vas con una micropussy ¿Qué? Estoy viendo al shampoo encima del carter No, es verdad ¿Y encima de qué? ¿Tanto se quieren? Ah, la mierda No, 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 no Che, pará Los que van con micropussy, acuérdense Siempre pistola en la mano Siempre pistola en la mano Cuando los poli Cuando los poli Ya empiezan a contar los segundos Cuando ya vas a ver que van a entrar Recién ahí cambiá a UCI Sin que ellos te vean Porque si ellos te ven con UCI Van a sacar UCI Sí, tranqui No, yo voy con pipa No, no No, no Roba el lugar y De otro pico ¿Me escuchaste, no, Carlonga? Oloras pata, negros, sucios, pobres Sí, te escuché Te escuché Ve con pista, ve con pista Igualmente yo tengo algo de estrés ¿No tenemos un compa, un médico o algo? Eh, sí, pero... No No me lo has contado A ver Pasa que el que tenía el contacto ¿Alguien tiene contacto del... Del... ¿Barudo? No, no, yo tengo Mentira, no tengo Pará, pero con un bote No te quitas la estrés, ¿no? Ni a palo No, no tanto Bueno, vamos a pasar por el hospice Fue ¿Seguro? Ah, es mucho o poco Está a full estrés Porque no te voy a toser Sí, sí O sea, casi Voy a empezar a toser Pará En ese auto entrando Bueno De paso tenemos que ir a G6 Buscar otro auto Para, por si agarramos un reno o no Ah, como creí Eh, yo voy Sin metrículas y nomás Ya me chupé un bote Ok Ok Subite Uh, qué lento va la... La BF, boludo La BF, malo Voy repicuso Pa, repicuso Fíjate que acá está bala Para acá, creo Sácate la máscara ahora ¿Qué merda estás hablando? Sáquese la máscara mientras No, esto Pepa dice que tiene 200.000 Que nos quiere entregar La iglesia nos vio en G6 Perfecto Sale esa joya a los tiros Pa, con la pochi Tranca 120 Te de las manos Uy, amigo Pasó por el barrio What? Uy, compa Pasamos por el barrio Los azules Y no me arrepenté, amigo Amigo ¿Estaban ahí o what the fuck? Sí, sí Estaban ahí Eran dos En la container De las manos Con él Me quise morir Pero no 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 No, gente Ey En la joye Literalmente Íbamos día cero Y perdimos una O sea Día uno vamos en joyes Estamos pero súper invictos Y la otra que perdimos No valió Porque se canceló el rol Porque los polis hicieron ahí Cualquier cosa Nadie tiene un auto Para sacar acá Si podés sacar vos Para shampoo auto ¿Quién tiene aerosol Aparte de Salchi? Oh, oh Dea ¿Qué pasó? Che, llevame a una tienda Si me saco este chaleco Bolu Por favor Aflame este chaleco Amigo Si, pero por la poli Pero vamos a hacer una cosa Hijo de puta Bueno, pero la concha Tu hermana Bueno, deja la cita H Concha tuya Eh, voy a pasaporte Eh, no, no, no Va Bueno, nos fuimos ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, compa? ¿Tirando facha? ¿Todo bien? Está linda la nave Necesito regresar al galpón Ya que Peppa me dio ¿Qué me lleva? Me encanta Se me pone duro el pene Cuando me subes No me la conté O sea que la nave Es un pene Y se pone duro Cuando te subí arriba Y no sé Estás insinuando eso, brother No me la conté ¿Quién me lleva al galpón? Y no me la conté ¿No tenés tu auto vos, compa? ¿Cómo? Está en la rotonda Garaje Digo, le iba a ir A un compa ahí Por teléfono, bro En el garaje de barrios bajos ¿Sos vos, no, amigo? Sí, sí Fijate si te podés robar algún auto, amigo De lo que está ahí ¡Ah, pe! ¿Te pasaron a buscar agua y shampoo? ¿Este es tu héroe? Sí, sí, estoy acá con él ¿Se robó? ¿Lo que haces? ¿Se robó y que se lo robó? ¿Que se lo robó y que se lo robó? ¿Que le pegue una piña y que se lo robó? No ¿Lo pegue el estado? ¿A ver ese? ¡Ah! ¡Gaz! No, no hay niña por aquí Dale, pasame a buscar Sexo Bien No, no, no Tranqui, tranqui Ah, pego Ah, sí, sí Vení que yo tengo roto el garaje La concha de mi madre Ay, la puta ¿Ya están por hacer eso? Porque la secuestraron a la mica Y me pasó una ubicación ¿Quién la secuestró? ¿Quién la secuestró? ¿Quién la secuestró? No sé Yo no sé ¿Quién la secuestró? Pero tú Uy, no me la conté ¿Pero estás seguro que la secuestraron? ¿No me vas a hacer moverme al pedo? No, no Y me dijo eso Bueno, y yo qué sé, boludo Vamos la misma Si te aseguró Fuimos Bueno, esperá Déjame llamarla Voy a hacer domingarme Eh, muchacho Esperen, esperen Aquí Ahí te veo Ahí te veo Me acaba de llamar, Ricky Me dijo que secuestraron a una amiga de él Y que la tienen Y piensan que son los azulejos ¿Quieren agarrar armas piolas y caerle? Le pasó una ubi por eso Me parece Me parece Pero Pero no es en el Life Invader No puedes igual de saber, ¿no? Nos vemos en el Life Invader Ah, la secuestraron en el Life Invader, amigo ¿En serio? No, 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 no Vení, acá Al punto de reunión Pero pará ¿Estás seguro que la secuestraron? Me dijo Me secuestraron No me contesté Se me está mandando ubicaciones Ok, ok, ok Bueno, mira que no tenemos que armarnos y todo Vamos así como estamos Vamos así como estamos Bueno Listo, listo Eh, Life Invader Vale, cualquier cosa te aviso Voy para el Life Te espero Estoy bien Estoy yendo para el Life Bueno, vale Muchachos, Life Invader ¿Qué? Vamos al Life Invader ¿Para qué? A hacer la secuencia A ver, si fue para un robo de mierda Que espere No, no, no Obviamente No es el Life Invader El Life Invader Es el punto de reunión Le está pasando a Ubi Me está diciendo Por eso Ah, va ¿Llegamos armas en el galpón? Llegamos para Paleto Dice Llegamos Susis Sí, sí Vamos como estamos Vamos como estamos Estamos jugados Para ayudar a alguien Que ni conocen Pero Es por rol, gente A esta altura Del rol Me chupa ¿Qué te dijo, Rickson? Amigo, ando sin máscara Disparando ¿Te pasó la Ubi o no? La onda de Quilombo Sí, sí Me dijo que nos encontramos En el Life Bueno, ¿Quién está Cerca del Life? Como para allá Ir juntándonos Estamos en el galpón Imagínate Upa Hola ¿Qué onda, compa? ¿Todo viola? Justo te estaba Bien, bien, bien No, violeta de nada ¿Qué onda, sí? Sí Se cortó No sé qué onda Sí, sí ¿Qué onda, compa? Che, ¿cómo están? Bien, bien, bien Te quería contactar ahí Para tener una reunioncita O algo Ahora estamos por ir A robar una joye Re jugada Me chupa de la verga La policía Para demostrarle que Tenemos los huevos Bien puestos en el culo Digo, en la bola Ah, bien, bien Bien, ah, bueno Listo, perfil bajo Entonces, está bien Perfil bajo, olvídate Estamos todos mascarados Secuestrando gente Para la joye Bien fugitivo Bueno, está bien Hace media hora Estábamos paletos Pero medio aburridos Entonces ya fue Estábamos re juguete Bueno, bueno Pero pará Listo, listo Te quería pedir un favor Sí Te lo pido por teléfono Para agilizar, quizá Sí Nosotros Te dimos la cabeza Pará que susurro Te dimos la cabeza De un poli ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí, sí Necesito un favor Que vos me hagas cambio Eh, decime, decime Un par de ney falso gratis Ahí para la Bandusky Para todos Dale, dale Yo ya tengo Yo ya tengo Pero Para los demás, viste Bueno, lo que tienen que A ver Lo que tienen que hacer Es fácil Eh Me mandás ahí por Más o menos te prepago Y que te digan El nombre que quieren Eh Sí Con su ID Perfecto Listo Con su Sí, pasaporte ID Con lo que sea ¿Y ahí se lo mandás por correo? Y... Sí, sí Al toque Al toque Perfecto Perfecto Eso sí Te voy a tener que dar Los cosos Los cartones Ah, ok, ok Entonces nos juntamos Sí, sí Sí, sí Bueno, pero nos juntamos Después de última ¿Cómo quieren? Dale, dale Listo Háganlo Dale, dale Pero que vayan preparando eso Dale Listo Listo, listo Nos vemos después Bueno, muchachos Cambio de planes Era la ubicación Que le pasaron a la banca Y el paleto Así que, Efe Vamos a la joye Y... ¿Qué te iba a decir? Me acaba de llamar el hacker Así que, ahora le voy a pasar el prepago Ustedes le tienen que poner El nombre falso que quieren Y su pasaporte ¿Qué pasa? Que me acaba... Acabo de hablar con el hacker Para los DNI falsos Me dijo que usted le tienen que pasar El nombre falso que quieren Y su número de pasaporte Al número prepago Que yo ahora le voy a mandar Perfecto Bueno, tanto rey para la joye Yo estoy yendo a cargar nafta A la gasolinera del viejo Fuan Sanfon, eh Uy, llegamos de pedo Me tira la del dinero, Cholo A descargarle vos Dale ¿Quiénes van a fuego? ¿Quieres ir afuera? ¿Dos? Yo no quiero ir afuera No, me tira el dinero Yo también me manejo más adentro Y yo también me manejo más adentro Mira Sí, sí, es mal Es que si estamos los seis adentro No perdemos ni de onda ¿Quiénes? Ex y Shampoo afuera si quieren Si estamos los seis adentro No perdemos ni de onda Tomá, boludo Porque no sé qué onda No, a mí también me tira el dinero Oye, muchachos ¿Se vienen a la gasolina de acá De cerca del antiguo Sanfuan Son las que están por aquí? Sí, están sacando el estrés Ya, aguantenla con un segundo Voy a buscar no pisarlo No sé qué onda Que tira el dinero Porque dice que no tenemos dinero A ver, girame A ver, pará Creo que me puedo comprar No, no me puedo comprar Girame, a ver No, no me llegó No, 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 está Notorious B.U.G. Me tiene fe con la pochi La segunda vez que uso la pochi, ¿eh? Yo creo que parto Para de cabeza Es verdad, amigo Mañana mi show Yo acá, viciando Como un hijo de puta Igual es lo temprano Che, eso, gente ¿Qué onda el showcito de mañana, eh? ¿A quién veo ahí, guachín? ¿A quién veo en el showcito pa? Che, los mod Me hicieron acordar Que le tengo que pasar Después le voy a pasar ahí A Briancito Unos códigos Para darle entradas gratis A ustedes, muchachos Si es que quieren ir, ¿no? Nadie está obligado A ver el show de mierda, bro Ah, viste Hay que pagar Sí, sí, compa Hay que pagar No hago shows Hace como Ocho meses, compa Hace como Ocho meses Que no hago shows, compa Che, ¿alguno Está viniendo? Eh, exorcista fue Creo que va a buscar algo No sé A su casa Vamos a regalar tres acá, eh Bueno, voy a buscar plata No, no Pero No es que no tenés plata Es que está Notorious B.U.G. No me la conté Ahí vamos Con exorcista Está Muy caro Yo no soy quien Para decir Que es caro Y que no es caro Pero Está más barato Una entrada Del show Que un zoom Imaginate No más, pa Le cargaron Nafta A la Motienzo Y Sabatini Sí, arranque Ah, está en el lugar Le dejé un segundo Ya empezó la guerra No hay guerra No hay guerra No hay guerra Gracias, compadre Vamos carlo ¿Qué hacemos entonces? ¿Joyer? Sí, sí Pero vamos a buscar A Sabatini ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, sí Ahí voy Falta el rehén O sin rehén Ah, sin rehén La mierda Sin rehén Se va a hacer los tiros No sé ¿Todo dentro o con dos? Para mí Para mí Todo dentro Nunca Nunca perdimos Ni una Todo dentro Para esto No me la embuffé Así Oh, la queda Vale Arrancamos Junto a la Yoge ¿No? Sí Perfecto Hay que aprovechar Que haga Son activos ¿Sí? Ahí Arriba Yoge Sí Che, ahí los mods pueden Tienen todavía No sé Es que es mi amigo Esa son son Demóstrame que puedes Para ir pasándolas Ahí en el chat Ojo que hay uno Ese mascarado de blanco Acá que alearon por radio Y son tres En una toro ¿No? Estaba de cien Y metiste un tren en la rueda Estaba de cien de lejos Pero Le primereamos la hoja Oye, me pa Apúrense Eh, ganzúas Nada, se cagaron todos Se fueron, se fueron Ganzúas Ganzúas, cierto Voy a buscar Igual Ojo que hace mucho No hace falta ganzúas Mucho, chavón Sí, va a decir Fijate 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 Primero ¿Estamos llegando? Quien se rebajó Por si acaso Por eso Fijate Fijate ¿Pueden entrar o qué? Sí, sí Se necesita ganzúo Está, aguantan ahí Lejense ¿Vas a YouTube O tenés en algún lado? Ah, tengo una casa Sucate la máscara Compa No me veo ni idea Por las dulzas Para que no nos cacheren Yo tengo una usia arriba Campeamos las joyas Para que no llegue Ni un otro giles De verdad De verdad De verdad De verdad Pero no se acerquen tanto No, no Estamos acá De verdad De verdad De verdad Ok Ey, Ramiro Crudo Gracias por el sub No, no es un sub Es un dólar No, no es un dólar Cochin, piola Fijate Suena en la consola Te hago el piola 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 Vámonos Moda Ahí, pa Super activo Bueno, lo esperamos acá Dale, pa Pum Subite que estamos acá Te hago una actitud Directamente Pa' tu cruz Dale, que estamos rígidos A ver esta escalera No, compa no Yo me llamo Juan Antonio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto Exacto Yo soy blanquito También Bajate, choro Bajate, vamos Primera por la duda Eh, primera malito Primera monito Ah, no, te lo dejo acá Ya estamos aquí Paso blanquito del moto Máscara, choro Vení, vamos Vamos con la moto Vamos con la moto No, boludo Dejala moto ahí Ah, no Pensé que se habés metido Uf, la yo Ay, yo te custodio, compa Paso de nuevo el blanquito Uy, a ver Lo hago yo Pero no ¿Cómo es esto? No, no, no Si no sabés No lo hagas, boluda Porque se pierde, eh Si errás Perdí F ganzúa Bueno, pero juego os Así que me quedan dos Tranquil Blanquito, sí Me queda No seas boluda Pero si juego osu Amigo, soy una pro ¿Qué mierda es osu? Si, pero perdiste Me asustaste, hija de puta Entra, muchachos Dale gesto a los blanquitos Que le cabió Jorge, muchachos No seas boludo Bueno, dale, copo Empezá a hackear La concha de tu madre ¿Dónde está? ¿Yampu, hijo de puta? Vení acá Shampoo, estás re perdido Amigo Negativo ¿Tenés Chaleco más? No Él no se fue Bueno, yo fue así Chaleco Tomá, tomá Tomá, tomá, amigo Si no tenés, tomá Es que no sé de nada Tenía puesto Pasó ¿Pero o sea, tenés uno puesto? Pero no te lo quería robar, amigo Me lo robó a mí No, no, esa persona No, no Bueno, arranco No, no, no la saco ni de onda Ya la cuarta joyería, amigo El más pro de las joyes Ha llegado de nuevo Bueno, yo me cuido del otro lado Igual es muy incómodo Del mismo lado, amigo Yo diría que dos vayan ahí atrás, man Porque la última vez Bueno Es repichu Encima es de país de mierda No, amigo Capaz que piensa No, 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 no Durante el otro lado No.. O sea, no listo no matan entre nosotros igual no creo que entren así que estén preparados y en el caso de rush vamos trae a la izquierda do a la derecha y el último sale a lo último para que no lo focusen y tenga todos los tiros libres mientras los polis le dan a los demás y el último huevo podrido yo lo bozo de piquear mucho por eso nunca así nunca piqueo nadie va y no sé por qué cuándo van dos a los costados mentira yo iba ahí hasta que tú llegaste y me lo arrebataste no 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 boludo ¡BOLUDO! No, volvé, volvé, volvé. ¡Ay, lo sentaste! ¿Lo sentaste? Sí. ¿Lo sentaste? No me tomes ahora adentro, por favor. ¿Lo sentaste? Uy, cúbrame ahora, hijo de puta. Che, ¿Norma avisó? ¿Lo sentaste, amigo? ¡Norma! Ya me armé el porro, tranquilo. Bien, bien. Por ahí que me armo otro porro. Viene ahí, viene ahí, compa. Por chismoso. ¿Tanta vuelta van a dar? ¿En serio lo sentaste? No sé, vi uno de blanco y de de 101. No tenía rostro oculto, así que... Es que me están siguiendo hace rato. ¿Pero blanco de qué? Porque creo que le pego a mi inocente, ¿eh? Estaba haciendo subir. No, no, es que si estaba más caro de blanco, era lo mismo que me estaban siguiendo a mí un toro blanco y la moto que estaba andando. Creo que no tenía bandana igual. Ah, bueno. Capaz que era el José Luis. Bueno. Qué sé yo. Se fue sentado. Pero pará, amigo. Tengo medio desconfianza si vamos los dos acá, ¿eh? ¿Qué? Vos confiados, pará. Eh... Voy a meter las puertas para adentro. Todos susurrando y... Y negociabó... Que negocié uno solo así no le voy a explicar lo demás. Escuchame. Eh... ¿Ves las puertas abiertas o cerradas? No hay problemas que me ven aquí. ¿Hay helicóptero? ¿Hay helicóptero? ¿Hay helicóptero? ¿Y lo de las macetas? Me da el helicóptero. Decí que no fui nadie afuera, amigo, porque la... Trajeron un heli para una joya, los hijos de puta. ¿No le disparás en forma? ¿Le disparés la maceta? ¿Le dispararon a la policía? ¿Le dispararon al helicóptero a la policía? No, 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 no. Le dispararon un bastico. Pero... Poco a rivales, puedo meter un tío No te rivales igual, no te rivales No, los sheriff estaban acá en la city, boludo Alto, come pene Estarán para botearlo, eh Se echó en paleto, no pasa nada Uy, es mujer encima, más fácil Nooo, cancela tan encima Nooo, amigo, te fuiste a la re mierda Hay comentarios y después está ese Cancela atre, rey Ojalá te sienta una mina, me voy a reír mucho Mira, llego a errar y me mato, eh Ojalá venga Exodia versión mujer X, ponte en tu punto, que ahí vienen Ah, sí Lo que tengan pochi, guárdenla si no nos la ven Y es factor sorpresa Exacto, yo de acá no me ven por eso estoy con la... Pedile que venga Power Ah, mentira Nooo, hijo de booo Lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos Con las manos arriba, donde la puedo ver Espúsame, espúsame Tire el arma de fuego al suelo, vamos No lo haga más difícil señorita ¿Puede, por favor, traerme al Power? Él sí sabía negociar ¿Quién es Power? Nooo No, pertenece a mi departamento señorita, desconozco Se va a tener una inquieta Pelotuda, no digas eso No No digan eso boludo No mencione nada No se va a ir No, no, no No Es un Firip solo eh ¿Tiene rehenes señorita? No lo sé, déjame usted Porque... necesito verlos Bueno, a ver, no sé ¿Puedo verlo yo usted? Ehhh... muéstrame los rehenes ¡Ayuda! ¡Ayuda! No sea tonto, no le puedo disparar No le pienso disparar Usted puede venir Esta es una porta de vidrio Y usted puede fijarse si hay rehenes o no ¿Qué estoy señorita? Ok, perfecto, pues eche un ojito, a ver No los veo eh, acérquelos a la puerta No, 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 no te acuerdo No diviso rehenes dentro del establecimiento ¿Me va a mostrar a los rehenes señorita? ¿Ya le dije que no hay rehenes? No hay rehenes Informo, mando, no tienen rehenes dentro del establecimiento No tienen Le informo señorita Si no se rinden, tiene 10 minutos para salir Si no entraremos al establecimiento con humus Ok Empieza el conteo No se preocupe ¿Qué onda compa? Copito ¿Me escuchas? ¿Los corremos? Dos Eh Ruju Eso no No, cayó la patrulla era el SPD eh No estoy digando No dije nada Ok Cuidado los que están ahí Porque los pueden escuchar, ok Este Ya está el conteo, chicos Posiciones Dijo que tiraban humus ¿Eso es verdad? Porque hay que rushar si es así Si Pueden tirar humus Si eso es así hay que rushar si Si Ese de ahí se sabe muy bien este pique eh Se va a timbre Ten cuidado Ya te digo Ese que te... Ese que está hablando se sabe muy bien Van a tirar humus Van a tirar humus Van a tirar humus Van a tirar humus Ojo Van a tirar humus Si tiraron humus rushamos, amigos Porque nos van a hacer pijas con los humus Porque nos van a hacer pijas con los humus Te dejo